El canciller José Antonio Mid inauguró el lunes 16 de junio la sexta reunión de cónsules honorarios de México. El encuentro, el primero en su tipo desde hace 16 años, reunió representantes de nuestro país en los cinco continentes. México tiene 160 cónsules honorarios en el mundo. El día de hoy hicieron el esfuerzo de estar aquí 102 cónsules honorarios de 57 países. El trabajo diplomático que dirige el presidente de la república y que ejecuta la secretaría no podría llevarse a cabo sin el apoyo cotidiano, sin el aliento, sin el entusiasmo, sin la generosidad de nuestra red de cónsules honorarios. La reunión de cónsules honorarios permitió brindar a los asistentes información actualizada acerca de los avances y retos del país, así como las prioridades en materia de promoción económica, turística y cultural. Fue ocasión de reencontrarse con sus amigos en México, de reencontrarse con el país al que generosamente le han brindado asistencia de manera honoraria, a un país que con el presidente Peña Nieto se transforma. Todos los días hace esfuerzos por estar a la altura de la generosidad con la que ustedes nos han tratado, en el empeño, en el ánimo de que se sientan orgullosos del desempeño que han realizado. Como parte de su agenda en nuestro país, los cónsules honorarios asistieron al Palacio de Bellas Artes a una presentación del ballet folclórico de Amalia Hernández. Además, visitarán el Museo de Antropología y los estados de México y Campeche. Informativo del Servicio Exterior Mexicano, Noticen.